No puede vivir sin ti mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando y por ti muriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Ya no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando y por ti muriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón No puede vivir sin ti mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando y por ti muriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón No hagas desdichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Ya no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando y por ti muriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón 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 No hagas desdichado a mi corazón